Música Primero fue el escándalo por la mayoría de edad entre Mel Gibson y Rosalind Ross Mel Gibson sale con Rosalind Ross, una amazona 35 años menor El actor Mel Gibson, de 60 años, sale con la joven amazona Rosalind Ross, de 25 El australiano se dejó ver con su nueva pareja en una de las fiestas celebradas después de la gala de los globos de oro, el pasado domingo No es la primera vez que Ross y Gibson se dejan ver juntos El pasado verano ambos fueron fotografiados saliendo de un cine Y a ella se la ha visto en el rodaje de la nueva película como director de Gibson, el drama Bélico Aksau Ridge No obstante, es la primera vez que ambos se dejan ver en un acto oficioso y público Atrás queda la polémica relación de Gibson con Oksana Grigorieva, con quien tuvo una hija y que le acusó de malos tratos Dando pie a una de las etapas más oscuras de la vida del actor Ross es una prestigiosa amazona especializada en golpeo, una disciplina en la que se realizan acrobacias sobre el caballo Ahora se dedica a trabajos literarios relacionados con sus estudios de literatura en la Universidad de Emerson Ahora las redes sociales rompen con nueva noticia de Mel Gibson es padre por novena Bélico El actor Mel Gibson y su novia, Rosalind Ross, han dado la bienvenida a su primer hijo juntos, al que han llamado Lars Gerard Gibson El representante del Oscarizado realizador de 61 años era el encargado de confirmar la buena nueva del nacimiento que fue el pasado viernes, 20 de enero, en Los Ángeles Están encantados y Lars es adorable Su familia está a su alrededor y Mel está en la luna Se encuentran en casa y todo el mundo está sano y feliz, comentó una fuente cercana al director y protagonista de Aksau Ridge El Oscarizado realizador y su discreta pareja, a los que separan 35 años, empezaron a salir hace 2 años y el pasado mes